Porque siempre nos ha impresionado, los tips para la vida, 8 like hats con Coca-Cola que probablemente no conocías, bienvenidos a Top A1. En la posición número 8, excelente limpiador de ollas y sartenes, si estás cansada de luchar contra ese molesto efecto anti brillo, la solución puede estar solo a milímetros de tu olla, si tus ollas o sartenes están ennegrecidos, vierte un poco de Coca-Cola sobre ellas y deja que haga efecto por unos minutos, los químicos que hay en la Coca-Cola debilitarán la mugre y solo bastará con frotar un cepillo para lograr un resultado limpio y reluciente. En la posición número 7, embellecedor de monedas, no hay que ser coleccionista de monedas para querer que permanezcan limpias y relucientes como si estuvieran nuevas, si quieres estrenar solo sumérgelas en Coca-Cola por varios minutos hasta que haga su efecto, tendrás garantizado que cuando las saques no querrás usarlas, te animarías a brillarlas para no querer gastarlas. Sabías que en algunos bares a través del mundo se utilizan las botellas de Coca-Cola como decoración y existen de todo tipo, como los que estás viendo en este momento. En la posición número 6, rizador de cabello. Cansada de usar rizadoras y exponer tu cabello a fuertes descargas de energía, ahora la Coca-Cola puede ser tu alidad número 1 en la belleza. Solo convertir algo de esta bebida sobre tu cabello, déjalo actuar durante unos minutos y enjuagando, podrás obtener ese resultado que tanto has anhelado. En la posición número 5, mecanismo atrapa insectos. ¿Creerías que por su nivel de azúcar, la Coca-Cola se convertiría en el mayor atrayente de molestos insectos hacia nuestra casa? Pero no es así. A pesar de su alto contenido de azúcar y gas, sus químicos son tan potentes que, al ser tomada por los insectos, podrían morir casi instantáneamente. En la posición número 4, excelente limpiador de inodoros. Porque limpiar un inodoro no es una de las mejores labores. Una Coca-Cola podría ser tu mejor inversión. Si tienes una Coca-Cola en casa, lo único que tienes que hacer es verter su contenido en el inodoro. Esperar una hora antes de brotar con la escobilla y tirar de la cadena. No creerán los resultados. En la posición número 3, es ideal para quitar chicles del cabello. Si pensabas que la única solución para retirar un chicle de tu cabello era cortándote el mechón, ya no habrá más por qué deprimirse. Con solo regar un poco de Coca-Cola sobre el chicle y dejarla que haga efecto durante unos pocos minutos, será mucho más fácil ir retirando los trozos de chicle de tu cabello. En la posición número 2, acaba con el dolor casi instantáneamente. Si te pica un mosquito, una abeja o una medusa y eres de los que no soporta acudir a la asquerosa técnica de la orina para calmar el dolor, con este pequeño truco, dile adiós a esos indeseables remedios. Simplemente convertir algo de Coca-Cola en la zona afectada, el dolor desaparecerá en segundos, gracias a los químicos que contiene esta bebida. En la posición número 1, sirve para esteñir el color. Tu tinte no tuvo sobre tu cabello el color esperado o de repente te arrepentiste porque no te sientes conforme con tu nuevo look, no te preocupes, la Coca-Cola tiene la propiedad de degradar el color. Abre tu nevera, saca una Coca-Cola, vierte sobre tu cabeza y deja que haga efecto sobre tu cabello. Cuidado, dejar pasar de tiempo podría ser fatal. ¡Suscríbete al canal!